¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videojuego de terror en el canal. Yo soy David y hoy vamos a jugar Cabaret. Cabaret es un videojuego de terror psicológico. Es una demo, está en desarrollo. Su desarrollador se llama Fire 9788. Y vamos a ver qué tal está el juego. Vamos a verlo. Así que vamos inmediatamente para allá. Ok, estamos dentro del juego ya. Vamos a empezar. Que dice, dice, press E to start. Es una E para empezar, pero no me puedo mover, no puedo hacer nada. Come dance today right when your cycle makes sense. O sea, ven a bailar mientras tú... Ok, me asusté. Me asusté bastante. Me asusté muchísimo. Ok, vamos, vamos. Qué bueno que no le puse todo en el audio. Claro, Cabaret tiene que ver algo con baile, supongo, ¿no? Es un Cabaret de la Muerte. Ok, estoy... No me escucho, o sí me escucho, ¿no? No, no me escucho. A ver... No puedo entrar a las puertas. ¿Puedo correr? No, no me puedo correr. Ok, si es un videojuego... Ah, ya, se abrió esta puerta. Me reventé el tímpano. Ah... Ok, y voy. Le cerro la puerta. ¿Será mi habitación? ¿Qué es esto? Pentagrama, ojos, manos. Ellos son... ¿Están ellos simbolizando algo? ¿Están ellos simbolizando algo? Es como que... Si, ¿no? Ni idea. Vamos a ver qué más hay acá. A ver... Ok, traigo unas cosillas más. Esto es... What good is sitting alone in your room? ¿Qué es de bueno es sentarse solo en tu habitación? Something about eyes again. Algo sobre los ojos otra vez. ¿Cambios? ¿Cambios? Una pieza de noticias sobre un caso de desaparición en el Hotel Argus. Siete artistas reportaron desaparecidos. Un grupo de artistas reportaron desaparecidos. Estamos en el hotel, supongo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo tiene? Articulo. ¿Sabes lo que me parece curioso es que el... Uy, miren. Un disco. Ah, ya. Ahora sí. Este disco lo pongo acá. Esperen. Este disco lo pongo acá. Vamos a llamar. ¿Hola? Embrace. Embrace. Creo que embrace era abrazado. There are eyes everywhere. Hay ojos por todos lados. ¿Qué es lo que ellos están abrazando? ¿Sería? No sé, pero supongo que los ojos tienen que ser abrazado. Me hace rogar mucho para Norma Entities. Si no lo has visto, está en el canal. Y otra cosa, algo que me olvidaba. Siempre me olvidó. Si te gusta este video, dale like. Suscríbete. Comenta. Y compártelo en todas tus redes sociales. Ya sabes que para jugar este videojuego, puedes ir al link que está en la descripción de este video. Es totalmente gratuito. Ahora sí. Volvamos al juego. For the life of the flesh is in the blood. O sea, por la vida de la flesh, está en la sangre. Y yo lo he dado por ti sobre el altar para ser atónicamente, para tus almas. Por ello, es la sangre que hace atónitas por la vida. No entiendo nada. Lo que entiendo es que ojos... Mira, otro ojo. Un sol con un ojo. Tiene que ver mucho con ojos, ¿no? Pero, ¿cuál es la historia? O sea, yo me tengo que... Mira, te digo. Bell fires are lightning through all the land. They fool... Ok. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es lo que quiero saber. No puedo moverme para aquí. No puedo moverme para acá. No puedo ver esto. Ok. Ahí arriba no hay nada. Venga. No hay nada acá. ¿Dónde es que tengo que resolver? ¿Dónde es que tengo que resolver? Acertijo por aquí. ¿No puedo salir? No, no puedo salir. ¡Qué raro! ¿Qué tengo que hacer? Venga, por aquí... Entonces tiene que haber algo con esto. Algo de ojos. Correcto. Algo de ojos. Ya. Algo de ojos. Algo de ojos. Algo de ojos. Una pintura. Ah, miren. Almohada. Es la almohada. Ahí está. Ojos. Ok, ok, ok. ¿Aló? 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 No quiero voltear. No, no, me rehuso voltear. Me rehuso. Diga, abrió la puerta. ¿Qué es esto? Él me ayudó a ver. Me parece mucho para Normal Entities. Voy a terminar sin ojos. Me ayudó a ver, pero... Ahí están los ojos. No son ojos. Parecen ojos. Bueno, ya que abrió la puerta, supongo que tengo que abrir. Voy a bajar un poquito, un poquito, porque sí se vuelve a abrir. Ok. Ahí está. LV Valor. Venga a escuchar la música, a tocar. Ok, dice. Son brujas. Parece una especie de ritual. Brujas. ¿Pasará algo? ¿O no pasará nada? Vamos a ver. ¿Qué corren las apuestas? Estamos subiendo. Estamos subiendo. No, no estamos subiendo. No, sí estamos subiendo, pero así es el asensato. Ok. Veo esto. Primeramente. God of Saiyan. Ok. ¿Qué es esto? Es una señora. Uy, es muchos cuadros. Paso. Miren la altura de estos. Miren la altura de estos. Paso. Wow. Hola. ¿Hay alguien por aquí? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Looks like an instruction for something. Parece una, parece como una instrucción para algo. On para cerrar, off para ver. On para cerrar, on para, o sea, on para cerrar los ojos y off para ver. Pérdida, sacrificio, regreso. Uno, sacrificio, regreso y on. O sea, tengo que perder la vista para llegar a una llave y poder regresar. Chistoso. Miren, lo mismo que nos encontramos arriba. Eh, ok. Parece que tiene algo que ver con los ojos. Algo de ese artificio. Voy a tener que quedarme ciego. Para poder escapar. Pero miren la altura. Wow. Y puros cuadros por todos lados. Aquí veo algo. Ah, miren, esto es lo que veía. Así que... Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Y ahora, ¿qué hago? Ah, miren, acá está. ¿Cómo era? Bueno, acá hay algo. Sí, pero era esto. Creo que era primero... Claro, primero era esto. Luego era esto. Y luego era esto. Me gustó. Ah, interesante. Interesante desafío. Ok, me cerraron. Me botaron, mejor dicho. Miren esto. ¿Es una piscina, creo? Qué bonito. Ah, acá también hay otro palanca. Pero miren. Wow. Wow. Ah, ya, ya. Esa es la cinemática, es la cinemática. Ok, no estoy usando nada. No estoy usando nada. Hay un boleto. Me parece haber visto un boleto. A ver, yo vi que había un boleto. No estoy usando nada. Todos los estafos se están viendo así abajo. ¿Y cuál está? Ah, miren eso. Cabaret. En el hotel Argos, ah, el hotel Argos, donde desaparecieron los ciertos artistas, un toque para que hable, pero, ¿qué es lo que van a hacer ellos? ¿Qué harán? Bueno, lo cual es una porcentaje. ¿Y ahora dónde iré? ¿A dónde tengo que ir ahora? ¿De regreso? No, 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 no. ¿Las regreso? ¿Las regreso? ¡Vamos! 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 Creo que la cámara tendría que ver algo Sí, me voy a dar la vuelta, vamos por la cámara Algo tiene que ver con esa cámara No puedo acercar Uy, no puedo, tampoco puedo acercar No puedo acercar No puedo acercar No puedo acercar Cómo no puedo acercar Si, no puedo regresar. Ah, regresa, regresa. ¡Vamos! 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 Ahora sí, de regreso. ¡Vamos! 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 Ok, acá vieron los ojos. ¿No se cierra? ¿No se cierra? Tampoco puedo venir acá. Los cuadros. Bueno, eso ya lo hice. Bueno, también ya lo hice. Debe ser aquí. Debe ser aquí. ¡Cuántos pies... Ya tienes que ya? ¡Vamos! 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 Ah, me olvidé de lo que estaba, pero es que no tengo Ah, me olvidé de cómo te bajas Life is a cabaret, old champ, come to the cabaret Venga, cabaret, que la vida es una cabaret ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Pero mismo ¿Se cerró? ¿Qué va a aparecer? No lo voy a pasar ¿Qué va a aparecer? 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 ¿Algo me está viendo o estoy buscando algo? ¡Uff! ¡Qué tensión, qué tensión! Ya viene el corazón, ¿no? Ya viene el corazón, ¿no? Ya viene por acá, claro. Pero entonces, ¿dónde voy? Vamos por aquí. Será una puerta. Vamos por aquí. 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 ¿No? Creo que ya llegué. Vamos. 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 Mira. Vamos. 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 vemos la próxima semana con otro videojuego yo soy david y nos vemos cuídense mucho chao